Otra planta que es muy parecida al perejil, pero esta planta hay que tener mucho cuidado con ella. Seguro que todos habéis oído hablar de ella. Esta planta es la cicuta y esta planta, ya digo, hay que tener mucho cuidado con ella, como decía Paracelso. No hay sinveneno, pero esta planta es una de las más venenosas. Daros cuenta que para muchos apenas un gramo de esta planta, un gramo o dos de esta planta, es mortal de necesidad para un humano. Pero ya digo, viendo tanto investigaciones de hoy en día como acudiendo a los legados de la antigüedad, vemos que esta planta, al margen de para envenenar, como ahora veremos, también se usaba, pero en las dosis adecuadas, por ejemplo, para tratar dolores, digamos, fuertes dolores, dolores crónicos, era un analgésico, por decirlo de alguna manera, era un... contra el dolor, contra los dolores. Si bien eso también se menciona en todo lo que podamos encontrar sobre la planta, que hay que tener un máximo cuidado, porque ya digo, la diferencia entre la cantidad que puede ser beneficiosa y medicinal y la cantidad que es venenosa de necesidad, es muy pequeña. Daros cuenta que si un gramo, por ejemplo, también varía según el grado de madurez de la planta y según la parte de la planta, el contenido, digamos, venenoso. Pero ya digo, apenas un par de gramos de cualquier parte de la planta es mortal de necesidad, quizás. O sea, imaginaros la parte que habría que tomar de esta planta para que fuera medicinal, quizás miligramos, por decirlo de alguna manera. Igual que cualquier medicina, daros cuenta que cualquier medicina de hoy en día es, digamos, tomada eso, en miligramos. Pues con esta planta, pues sucedería exactamente lo mismo. Esta planta, ya digo, es fácil de reconocer. No sé si aquí lo veamos bien. Vamos a ver si la podemos ver. Sí. Aquí veis la forma de reconocer al margen de las hojas de esta planta. Esta planta, no sé si lo veáis bien, es una planta que tiene ahí, lo veis, tiene como manchas rojas, manchas, digamos, púrpuras. Es como si estuviera sangrando, digamos. Es una especie de manchas inconfundibles. O sea, la hacen inconfundible a esta cicuta. Ahora a ver si vemos ahí alguna, a ver si se ve mejor. Pero es que tengo el problema de que así con el sol, pues no veo bien lo que grabo. Entonces no sé si lo estoy grabando, si no lo estoy grabando. Pero ya digo que una de las, digamos, cuestiones, a ver, de esta cicuta. Vamos a ver aquí que hay otra. Si lo veáis, esto moradito. Supongo que sí se me da. Ya digo, esta cicuta era utilizada en la antigüedad para, digamos, que ajusticiar. Bueno, ajusticiar de mil maneras. Ya sabéis, a unos a cara descubierta, a unos, digamos, con juicios de poder establecido. Y a otros seguramente que, bueno, como siempre se ha visto, los envenenamientos, en eso, tras las cortinas del poder, en reyes políticos afamados y demás. Bueno, hay para escribir muchos libros sobre los asesinatos o supuestos asesinatos, con uno u otro veneno, de hoy y de la antigüedad. Pero arrimándonos, ya digo, a esta cicuta, podemos ver que uno de los personajes, como ese Paracelso, uno de los personajes más famosos que podemos encontrar en la antigüedad, que, bueno, fue asesinado con cicuta, fue ajusticiado, ejecutado con cicuta, fue Sócrates. Un personaje con el cual me identifico bastante, me identifico bastante por distintos motivos. Primero, fue un personaje que fue fiel a sus ideas, fue fiel a sus ideas y a su verdad, a su justicia, hasta el último, digamos, instante. Porque, a pesar de que, injustamente, porque las causas, los orígenes de su juicio fueron, eso, estar enfrentado, digamos, con su doctrina, su forma de ver las cosas, su forma de explicar las cosas, estar enfrentado al poder. Contradecir las verdades del poder y enseñar a las gentes su, bueno, su forma de explicar las cosas, su forma de ver las cosas y, sobre todo, un mundo oculto por eso, por las doctrinas oficiales. Hasta el punto fue este personaje fiel hasta que dejó de eso, de que lo ejecutaran, cuando fácilmente, mediante, bien, muchas crónicas advierten que mediante otro tipo de declaraciones en el juicio podría haber salvado el pellejo, pero incluso ya sentenciado, incluso estaban comprados los carceleros y demás para eso, para llegar y marcharse. Pero es que él creía en eso, en una sociedad que debería de tener unos valores y una esta, y para empezar a creer en una justicia que cada vez debería de ser más justa, habría que ir acatándola a todos. Y, bueno, la forma de demostrarlo era dejar que, aunque injustamente, digamos, sentenciado, enjuiciado, fue, eso, acatador de ese juicio. De ese veredicto. Pero ya digo que este personaje, igual que Séneca, otro personaje que, por contradecir también las, digamos, las verdades oficiales del poder, pues, digamos que fue, también, asesinado con Cicuta. Si bien este personaje optó por, al mismo tiempo, digamos que cortarse las venas para darle rapidez a su muerte. Pero ya digo, personajes que, todos que contaban la historia o las verdades, de otra forma, verdades que los llevaban a enfrentarse a esos dirigentes que había en todos los sitios, en todas las partes. Ya vemos que, por ejemplo, a partir de este Sócrates, aparece, digamos, un aventajado alumno suyo. En sus crónicas, en crónicas de la época, en diversos autores, entre ellos, Platón, ya digo, su más aventajado, digamos, discípulo. Este Platón, quizá, viendo que es su maestro, aún extendiendo su, digamos, su legado, sus conocimientos, de boca en boca, ya digo, otra de las cosas que me identifico con este Sócrates, porque siempre me ha gustado hablar, charlar, explicar mi forma de ver las cosas. Pero, bueno, como ya sabéis, este mundo en el que vivimos te aleja demasiado de que la gente te pueda escuchar, porque la gente tiene bastante con eso, con buscar el pan que nos hacen tan escaso. Ya digo que, por ejemplo, hay que ver de todo esto algunas cuestiones bastante importantes. Este Platón empezó a contar la historia de otra forma muy distinta a conforme la habían contado, digamos, sus antecesores. Porque numerosos habían tenido esos, numerosos problemas con la ley. Y con esa ley, digamos, que empezó a jugar, ya digo, desde Platón, y más adelante que se empezó a formar una especie de sociedad hermética, digamos, ya sabéis, de Hermes Trimegisto y eso, de ese hermetismo que hace que nada salga ni entre si no es porque lo dejan entrar o salir. Platón empezó a contar quizá todas las enseñanzas de su vilipendiado maestro y empezó a contar las cosas quizá de otra forma, sus cuentos sobre la Atlántida y sobre eso, sobre esos mundos y energías que, al igual que las plantas y otros muchos conocimientos de la antigüedad, nos prohíben nuestros dirigentes. Eso es que si les llevas la contraria, pues eso, desde aquella antigüedad en la que de una u otra forma los ejecutaban, los sentenciaban, hasta hoy en día, en la que, bueno, hoy en día ser, digamos, enjuiciado es tan simple como desde eso, desde enfrentarse dialécticamente con las verdades establecidas hasta protestarle a esos personajes que nos manipulan. Daros cuenta que aquí, como veis, vemos que hay todo eso que está seco, ahí donde hemos visto antes, que ahí la tenéis, esta cicuta. Veis que todo esto está seco, todo esto está seco porque, bueno, por aquí echan, digamos, venenos, por aquí echan venenos, digamos que, por una parte, está bastante bien, porque lo que es eliminar de, bueno, de las cercanías, de las localidades, de las poblaciones, y si está muy pegado, digamos, a la parte en la que la gente habita, pues sería bueno eliminar toda esta, digamos, entre comillas, maleza, pero no eliminarla como la eliminan, porque toda esta maleza, como ellos llaman, como, digamos, las doctrinas oficiales llaman y han hecho de asimilar a todos los agricultores, estas malezas se pueden aprovechar de muchas formas. Estas malezas se podían, digamos que, en todos los alrededores, en todas las zonas, se podían recolectar y ya hemos visto, ya os he mostrado de muchas formas que, al margen de sus beneficios, digamos, medicinales y nutritivos para nuestro organismo y para las plantas, pues podemos observar eso, que podrían ser abonos excelentes para esos campos de cultivo que, por ejemplo, como estos, daros cuenta, inmensos campos de cultivo con cereal que, un año sí, otro no, por aquí daros cuenta que donde hay cereal un año, o sea, ya veis que en apenas unos meses se cultiva el cereal y luego el resto del año está todo el tiempo la tierra sin cultivar, sin dar producto, pero es que es más, es que al año siguiente la dejan de descansar, la dejan en barbecho para que descanse la tierra y tome alimentos, cuando sería tan fácil como coger todas estas hierbas, todas estas, hacer grandes cocimientos, hacer grandes compost y extenderlos sobre las tierras y no solo no habría que dejar de descansar las tierras, sino que podríamos sembrar dos o tres cultivos a la vez. Claro, para hacer eso habría que tener en cuenta, sobre todo, empezar a tener en cuenta que todos estos venenos que echan para matar estas malas hierbas que dicen, en lugar de eso, de desegarlas, para que sigan creciendo y se sigan cogiendo otra vez para lo mismo, para compost y para alimento para las plantas de muchas formas. Ya os digo que lo primero que habría que hacer es no echar venenos, porque estos venenos que matan estas plantas se meten en el suelo y con las aguas, con las lluvias, se introducen en el subsuelo y van a parar también a esas plantas que son las que nosotros consumimos, a ese cereal que luego es el que hacen el pan o la cerveza, por poner ejemplos.